Y a veces los famosos también son los que dicen, es muy difícil y... Ah, usted dice así, es muy difícil, esto no lo hago, ¿no? A veces nadie me marca paso. Acuérdense que el jurado ya dijo, ya es octubre, no tenemos tiempo de esperar a Ileni, usted todavía está marcando cosas, yo digo... No, ya no marco nada, pero a veces que me hace doble pirueta esto, esto, y no, no, pará, Nadia, eso no lo voy a poder hacer para bailar en dos días. Y cuando le dicen que sea más sexy y todo... Estamos trabajando en eso. En eso. Sí, un montón. ¿Hay alguna limitación de parte de su marido o algo? No. No, no, porque por ahí casada digo, che, aflojá un poco, no. No, no, de hecho no sé si me ve. ¿No la ve que no le funciona a Canal 13? No, porque por ahí en la tele no te engancha, viste, por ahí lo ponen en el 13 y agarra un canal rural, y por ahí tiene que poner en el 12, en cable, en cable, estoy diciendo. Ya sé, tampoco es como mi mamá, que sí o sí... Pero no lo ve por esa cosa de no, prefiero no verlo, esta cosa media fobalera que tienen representantes y jugadores. No, no, ayer bajó, estábamos ensayando en el edificio de casa, bajó a saludar, lo conocí allí. Ah, qué bueno, gracias. Ahora sí. Sí, nos llevo la presentación formal. Pero no hay celos porque esté acá? No, no, y bueno, y si es celoso, qué sé yo. Pero no, usted dígame, ahí está Agustín, que es amigo, pero le estoy preguntando, ¿está celoso o no? No, no, no. Porque cuando hace con la lengua así, usted hace... Celosos anónimos. ¿Eh? No, no está celoso. ¿No? No le doy motivo tampoco. No, digo estar acá, no, no digo, pero por ahí usted no está tan sexy ahora porque si todavía, si además me pongo sexy... No, bueno, por ahí sí le digo una vez a cuidarme en el sentido de que no se dé a entender nada, viste... ¿Qué se dé a entender? ¿Qué dices? No lo voy a explicar. Trate de explicarme porque entre que es antigua la cosa y no me explican es como que me estoy... Jiu-Jitsu no entiende además. Bueno, no, no. ¿Usted entiende algo Jiu-Jitsu esto? Estoy tratando de entender. Está tratando. No, yo le he pedido que justamente en esta coreo sea más hot, que yo la quería muy hot. ¿En la que viene ahora en el merengue? No, no, en la que salió anterior. ¿En la del fuego? En la del rock, sí, la del fuego. Quería fuego yo. Pero el fuego salió del costado. Yo creo que usted pedía fuego en la pista. Lo trabajamos. No acá en la... Ahí ella me limitó, me dijo, bueno, no, no, tanto no, tanto porque... Hot dog. Ok. Para cuidarme, ella quiere cuidar mucho la relación, está muy enamorada, tiene un hijo hermoso y nada. ¿Y qué tiene que ver eso? No, bueno, le digo. Pero si acá está actuando, es como que, no sé, a un actor no puede dar un beso a una película porque está muy enamorado. Yo calculo que, no sé, cualquier actor está muy, no sé... Eso es lo que le digo yo. Adam Sandler, no sé, está enamorado de su mujer, tiene que meter un chupón, lo mete. ¿Qué sé yo? No salió cualquiera. Tal cual, eso le digo yo. Pero bueno, estamos trabajando en que se suelte más. Y Yushis, usted está para todo. Yo estoy para todo acá. Usted es todoterreno, usted está esperando que lo liberen. Cuatro por cuatro. Que liberen la cosa. Usted es un cuatro por cuatro todoterreno. Perfecto, muy bien. Quedó claro. Lo que pasa, lo que pasa a Marcelo, es que Ailendi en el antecedente de Bertona. Entonces es lógico que el marido esté celoso. ¡Epa, epa! No, no está celoso, pero tampoco le quiero dar motivo a... Ni duda de nada. ¿Pero qué motivo puede ser una coreo sexy con tu compañera? Bueno, qué sé yo, coraje mi cabeza. No te ayuda a nadie, ni tu marido, ni la jefa de coach, ni la coach. Nadie. Ahora ahí leen. Bueno, algo hay ahí. Y Yushis, mirá lo que está. ¿Estás preparado? Yushis es un...